Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, el primer video del 2022 y hoy vamos a hacer una rosca trenzada y rellena de chocolate. Vamos a la intro y ya mismo comenzamos. Bueno, faltan unos días nada más para que lleguen los Reyes Magos y casi siempre solemos disfrutar con una rosca llena de crema pastelera a la hora del mate. La rosca tradicional ya se las compartí el año pasado y este año tenía ganas de hacer algo que salga un poco de lo común, algo bien esponjoso, lleno de chocolate. Van a ver que tiene algo de maní, de nueces, que es totalmente a gusto, un poco de almíbar que está bien pero bien embebida y húmeda, parece como una medialuna calentita. ¿La empezamos a hacer? Lo primero que vamos a elaborar va a ser el fermento previo. Para esto estoy utilizando levadura seca. Puedes utilizar también perfectamente levadura fresca y lo que vas a hacer es agregarle leche tibia que tiene que estar a temperatura de mamadera y con un tenedor la vamos a ir incorporando para que se disuelva bien. Le vas a agregar harina, que es la misma harina que vas a utilizar para la rosca y una vez que se integre todo y se forme una masita la vas a dejar fermentar tapada hasta que duplique su volumen y ya la vas a tener lista para poder utilizar. Bueno, una vez que tenemos hecho el fermento previo vamos a comenzar a hacer la masa de esta rosca. Yo la voy a hacer en la batidora, en el bowl de la batidora, junto al gancho amasador que es justamente el que yo tengo acá. Es esta herramienta que podemos utilizar y que hace que podamos amasar en la máquina. Si ustedes no tienen esto, por supuesto que se puede hacer a mano. Bueno, yo no la hago porque ya me vieron la panza que tengo del embarazo súper avanzado. Entonces, sinceramente, si me pongo a amasar me voy a quedar sin aire y no les voy a poder explicar la receta. Entonces me voy a ayudar con el gancho amasador. Pero sepan que igual que cualquier receta, como les digo siempre, se puede hacer el mismo procedimiento haciéndola en la mesada o mismo en el bowl, amasándola con la mano y sale perfectamente igual. Lo que tenemos acá es harina, tiene que ser harina todo uso, harina 3 o 4 ceros, harina que se usa para panadería. Esa es la que vamos a utilizar. Y vamos a agregar sal alrededor. Esto sí lo hacen en la mesada, lo que hacen es formar una corona con la harina y la sal y en el centro van a colocar todos los ingredientes que vamos a agregar en este momento. azúcar, esencia de vainilla para perfumar, huevos y este fermento previo que habíamos hecho con antelación que por supuesto ya creció, ya fermentó, está súper crecidito, es una esponjita que lo vamos a ayudar ahí a colocar en el medio, ahí. Bien, y todo esto lo que vamos a hacer es amasar, integrar todo esto hasta que se forme un bollito y al final de todo le vamos a agregar la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente. Como les digo siempre, se le suele llamar manteca pomada. Es manteca, en otros países se los conoce como mantequilla, acá en Argentina se lo conoce como manteca. Si ustedes viven en otros países se la suele encontrar como mantequilla sin sal. Bien, vamos a amasar entonces hasta que se forme un bollo y agregamos la manteca de a poco. ¿Hasta qué momento nosotros vamos a amasar? Tanto si lo están haciendo en máquina como si lo están haciendo a mano. No, lo que tenés que observar es que no queden trocitos de harina sin integrar. Ves que acá yo agarro masa y tiene como todos pedacitos y grumitos de harina que aún no se integró. Bueno, tanto a mano como en máquina, toda esa harina se tiene que integrar al bollo. El bollo tiene que ser un bollo uniforme en donde ya esté todo absolutamente integrado para poder agregarle la manteca y que esta misma no encapsule las partículas de harina que es justamente lo que no queremos. Ven como solita la masa integra absolutamente todo y ya todas esas miguitas que estaban dando vueltas de harina ya no están. Este es el momento en el que tenemos que agregar la manteca de a poco. Si ustedes la están haciendo a mano, por supuesto que tienen que dejar limpia toda la mesada. No tiene que haber ninguna miguita, ningún vestigio de harina dando vueltas para poder comenzar a agregar la manteca. Bien, manteca que está pomada. Como habíamos dicho, está blandita. La saqué un rato antes de la heladera. De todas formas, acá es verano, así que hace calor y se pierde el frío muchísimo más rápido. Pero de todas formas la vamos a incorporar de a poco. Si la van a hacer en la máquina, pueden ponerla todo junto porque en realidad el trabajo lo hace justamente la máquina. Si lo van a hacer a mano, yo les recomiendo que agreguen la manteca de a poco. ¿Por qué? Porque les va a empezar a costar que la masa integre la manteca y se les va a empezar a pegar mucho tanto en las manos como en la mesada. Entonces, para facilitar ese paso, les conviene ir agregando de a poquito la manteca y una vez que se integra ese primer pedacito que colocaron, van con otro poquito más. Bien, acá como lo hace la máquina, no tenemos ningún problema, lo podemos agregar todo junto y simplemente esperamos a que, de igual manera que hicimos antes, que se integró toda la harina, bueno, todo el bowl quede completamente limpio de manteca y se haya integrado perfectamente a esta masa. En ese momento vamos a tener lista la masa de esta rosca. Una vez que tengas listo el bollo, lo que vamos a hacer es estirarlo entre medio de papel manteca o puede ser una placa antiadherente como estoy haciendo yo. Con la ayuda de un poquitito de harina, le vas a dar forma rectangular y la vas a llevar a la heladera para que se enfríe muchísimo más rápido. Mientras la masa toma descanso de la heladera, lo que vamos a hacer es el relleno. Acá lo que tengo en el bowl es chocolate y manteca que lo fundí a baño María, son partes iguales y le vamos a agregar azúcar, cacao amargo. Vamos a integrarlo bien, sobre todo el cacao porque la astringencia del cacao cuesta a veces que se incorpore bien y lo vamos a dejar entibiar un poco porque si lo ponemos así en la masa que estaba estirada se nos va a empezar a chorrear por todos lados. Entonces, para poder distribuirlo mejor, vamos a esperar un ratito a que se entibie y se enfríe. Así es más como una especie de pasta y nos resulta más fácil la tarea. Otra cosa que tengo preparada es maní picado sin sal y nueces. Esto es completamente a gusto, a mí porque me gusta que haya algo crocante en el centro. Pueden ser almendras, castañas, avellanas, lo que quieran o simplemente con esta pasta de chocolate va a quedar delicioso. Vamos a esperar entonces a que esto se entibie y vamos a armar esta rosca. Ahora que ya tenemos la masa fría y el relleno tibio, vas a colocarlo y con una espátula te vas a ayudar para distribuirlo de manera bien pareja por toda la masa. Una vez que hayas hecho esta operación, vas a espolvorearle los frutos secos, si es que te gustan por supuesto y una vez que tengas todos los frutos secos, vas a comenzar a enrollar como si fuese una especie de pionono. Bueno, este rollo ya tomó frío de heladera, sobre todo para que, como les decía antes, el relleno y la masa no esté tan blandita porque si no, cuando quieran trenzar, lo que va a suceder es que empieza a perder un poco la forma. Yo lo que elegí es un molde sabarín que lo enmantequé ligeramente y solamente es como para ayudarme a darle forma a esta rosca. Como va a crecer bastante, siento que va a quedar mucho más linda en un molde que en una placa. Si la quieren hacer en una placa porque no tienen un molde de estos, lo que yo les aconsejo es que utilicen alguna lata de atún o alguna lata pequeña que obviamente esté limpia, sin la etiqueta y que el aceite no enmantequen bien para que, como les mostré en el vídeo de la rosca, que también está en el canal, la tradicional con pastelera, puedan darle la forma a esta trenza y que quede bien formado el centro, porque si no, la levadura obviamente va a empezar a actuar y eso va a hacer que nos quede el centro como unido. Bien, lo que hice acá es cortar dejando acá una unión para poder trenzarla. Miren, ya esto tiene una pinta espectacular. Lo que vamos a hacer es trenzarla. Ven que por esto está bueno que esté bien fría. Así la podemos trabajar bien. La vamos a trenzarla, que es la gracia de esta rosca, que sobresalga todo este relleno. Y una vez que la tengamos trenzada, la vamos a pasar al molde. Esperen que voy a hacer lugar acá, así ustedes lo pueden ver bien. Esta rosca va a fermentar, así que va a crecer un montonazo. No me preocupo por las uniones, porque luego todo se va a acomodar mucho mejor. Sí, lo que voy a hacer es tratar de distribuir esta parte que está mucho más gordita hacia acá. Vamos a encimar esta que está trenzada acá arriba, para que por todos lados nos quede chocolate a la vista. Ven como que la emprolijo un poquito, la emparejo. Ahí. Bien. Ya sí está divina. Pero ahora lo que va a tener que suceder es que esto tiene que fermentar hasta duplicar su volumen. Así que lo que tienen que hacer es dejarlo en un ambiente que esté cálido, cerquita del horno, si es que hace frío en el momento en el que la están haciendo. Si no, ya con el simple hecho de la temperatura ambiente, ya va a estar más que bien y va a ser más que suficiente. Vamos a dejarla que fermente y la vamos a hornear a 180 grados, hasta que introduzcamos un palillo y salga limpio y seco en su interior. ¿Cuánto nos va a llevar? Aproximadamente 30 o 35 minutos. Debería de bastar para que toda esta rosca se cocine y se dore muy bien. Mirá lo que creció esta rosca. Ya tiene el doble de su tamaño, así que ya está lista para poder cocinar. Bueno, acaba de salir del horno la rosca. Miren lo que es. Está todavía súper caliente esto. Me voy a ayudar, al estar calentita, obviamente, la manteca que habíamos puesto en el molde va a hacer que se despegue fácilmente. Pueden hacer dos cosas. Embeberla de almíbar acá. Yo tengo un almíbar ya preparado. Lo hice con partes iguales de azúcar y de agua, que simplemente lo llevé a hervor. Una vez que hierve, el azúcar se disuelve y ya tenemos listo este almíbar clásico. No hay que dejarlo más tiempo porque si no se va a endurecer y se va a transformar en caramelo. ¿Bien? La gracia justamente es pincelarla con bastante almíbar para que se embeba como si fuese una medialuna calentita. Esa es la gracia de la rosca. Como yo la quiero presentar en una fuente para poder sacar una linda foto para después para la miniatura, la voy a sacar, la voy a poner en el plato y después sí, la voy a embeber con ayuda de un pincel. Pero lo ideal, como les digo, es rociar directamente así de almíbar toda la rosca directamente en el molde para que quede bien contenida y absorba todo el almíbar. Siempre, como les aconsejo, usen temperaturas contrarias. Si la rosca está caliente, que el almíbar esté frío y si no, al revés. Dejen que se entibe la rosca y le ponen el almíbar recién, recién hecho. Ahora sí, entonces la vamos a pincelar con bastante almíbar para que esté bien pero bien húmeda y después, esto es completamente a elección, le vamos a agregar unos hilos de chocolate blanco en este caso y yo, como si fuese poco, le agregué un poco más todavía de maní y de nueces picadas porque me encanta ese toque crocante. Bueno, ya viste lo fácil y rápido que es hacer esta rosca. Si vos la querés hacer y comerla unos días después, podés hacerlo pero acordate de envolverla bien en algún papel tipo papel film o en un tupper hermético. Aunque te digo que ni bien salga del horno no te vas a poder resistir porque el aromita, vas a ver que está toda llena de almíbar, bien blandita, es completamente irresistible. Así que ni bien la pongas en el horno, yo te aconsejo que te prepares el mate, el cafecito, el té, tengas todo listo para que ni bien salga y se entibie un poquito, puedas disfrutarla. Si esta receta te gustó y este video por supuesto también, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal que nos falta poquitísimo para seguir creciendo y llegar a los 100.000 suscriptores. Nosotros nos vemos en un próximo video.